... Hoy, 8 de marzo, siendo las 6 de la tarde, somos más de 500 mujeres concentradas alrededor de la Plaza 9 de Julio para marchar, para pedir por nuestros derechos, para pedir justicia. La Plaza se hace presente a la marcha del 8 de marzo. La consigna hoy es marchar por todas las mujeres. ¿Ustedes qué están pidiendo hoy? Nosotros marchamos hoy en particular en el Paro Internacional de Mujeres contra las políticas de Macri, de Urtubey y de Sáenz, que son los responsables de que una mujer muera cada 18 horas en este país. Marchamos también contra la Iglesia y denunciando a la justicia que nada hacen para cambiar la realidad de las mujeres. Contanos, ¿por qué ustedes van a tener? Para representar a las mamás que ya no están, a las mujeres que ya no están ahora. Con el dolor que tenemos ahora de todas las mujeres que se han ido. Sumo como vecina de Vaqueros, como mujer, y pidiendo justicia para que se sepa qué pasó con Jimena. Porque quedaron dos niñas sin su mamá, fue un caso horrible que no queremos que vuelva a pasar. La marcha se acaba de parar aquí, detrás de la legislatura Subiría y Rivadavia, y han pedido todos que se vaya la ministro. Se acaba de ir la ministro Caletti, la marcha sigue continuando, empieza a avanzar, va a llegar hasta la puerta de la legislatura. Y hoy trajimos carteles específicos para la libertad de Uigui, una compañera lesbiana que está detenida, fue víctima de un abuso y una supuesta violación de 10 tipos, entonces está detenida injustamente y pedimos que la liberen. También pedimos y exigimos que la Cámara de Diputados trate el cupo laboral trans y apruebe de una vez por todas para que las compañeras nuestras tengan acceso al primer empleo. Realmente esta es una marcha histórica donde nos involucra a todas las mujeres y también a la sociedad salteña y a la sociedad argentina y a más de 45 países que hoy está parando en todo el mundo. Nos paramos acá para pedir la derogación de la ley contravencional porque el colectivo LGTBQI es uno de los más perseguidos y responsabilizamos directamente a la policía por la persecución de que son víctimas las compañeras que están en este momento elevando sus reclamos. Pedimos por la libertad de Iggy, que está presa por ser lesbiana y porque quisieron hacer una violación correctiva. ¿Para qué deje de ser lesbiana? Estamos yendo por calle 20 de Febrero rumbo a Catedral. Estamos aquí con Pablo. Pablo, ¿por qué te sumás a la marcha? Bueno, principal yo me sumé porque tengo muchas mujeres amigas, vengo de una mujer y me parece que el pelear por la igualdad, que no solo las mujeres sino los hombres tendríamos que apoyar esto. Y esta marcha se da por concluida. Hoy, 8 de marzo, más de 3.000 mujeres salieron a pedir justicia, a pedir derechos, a reclamar por compañeras muertas. ¡Gracias!